¿Qué es la movilización de la discusión paritaria? La canasta básica está en 7.000, por eso también estamos movilizados hoy. Y después también, digo, se da una situación especial acá en la ciudad de Buenos Aires con las impugnaciones a nuestras juntas internas, con los despidos de nuestros delegados y por supuesto, cada vez que movilicemos vamos a seguir pidiendo la renuncia de Montenegro y que vuelvan a construir el taller 19 en el Hospital Borda. Ahora, estos son los motivos por los cuales estamos haciendo esta marcha en un marco de unidad de acción con los gremios estatales de la CGT. ¿Qué alcance tiene este paro acá en Capital Federal? No, el alcance lo estamos evaluando. Es bueno, las oficinas de PAMI tienen reducido la atención al público. En los hospitales donde estamos organizados, hoy se atienden las guardias y las urgencias. Hay algunos ministerios que también han cerrado su mesa de entrada. El acatamiento es muy bueno y va a quedar demostrado en esta movilización.